Ya, sí, tranquilo, tranquilo. Perfecto. ¿Qué dices después de todo lo que te ha pasado? Pero, no, no, si no vienes. Mira, 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 mira. Esto es un poco de justicia social. Gracias. Este programa. Gracias, gracias por darnos la oportunidad. Que nadie caiga más como caímos nosotros. Yo creo que llegó el momento de reconocer que tú has cometido más que errores, has cometido un delito. Tiene decenas de víctimas. ¿Por qué has hecho esto? Yo no he hecho nada, así que vamos en tribunales y vamos a decidir quién está correcto o quién está errado. ¿Cuáles son tus agencias de viaje? ¿Cómo puede ser tan cara dura, Felipe? Bueno, eso en tribunales vamos a ver. Tú no tienes ninguna agencia de turismo. Dice que te hemos escuchado, es que te hemos seguido largo tiempo. Tienes agencias de turismo en Londres, en Santiago, en Río de Janeiro, hasta en Suecia. Perfecto. Entonces, en tribunales vamos a ver qué está cerrado y qué ha cerrado. Tras la funa masiva, dejamos que Felipe se vaya. Pero no lo hará solo, sino que escoltado por sus víctimas y el chispa, que aún no sale de su rol y sigue molestando en su particular estilo. ¡Este es un ladrón! ¡Un estafador! ¡Este es un ladrón! ¡Se llama Felipe! ¡Hemos cometido errores, pero le da un poco de fuerza! ¡Tranquilo! ¡Puede que me atira, no! ¡No, no, no! ¡Este es el que me atira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puede que me atira! ¡Puede que me atira, no! ¡Ladrón! ¡Devuelven la plata! ¡Parece a los huesos! ¡Hueven estafador! ¡Esta es un ladrón! ¡Esta es un ladrón! ¡Esta es un ladrón! Lo que pasa también por plata, muchos nos decían que una denuncia no sirve, queda guardada, entonces debíamos querellarnos, entonces tenemos una querella que sale cara. Ahora la gente va a saber que hay una querella, que hay denuncias y se puede plegar a esa denuncia. La unión es el esfuerzo. Y la verdad es que tener vergüenza, nada, porque el que tiene que tener vergüenza es el que es el ladrón. ¡Ladrón! ¡Devuelve la plata! Lo que más indigna es la poca humbría y la incapacidad de al menos disculparse. La última vez que subimos de este ciudadano brasileño fue en el barrio Bellavista, cuando lo emplazamos junto a Marisol y otras víctimas. ¿Qué pasó con mi plata? ¿Los hay? ¿Con qué pasó, amigo? ¿Hasta cuándo te victimizas? Pones cara de pobrecito. ¡Dincúlmate por lo menos! Yo no he hecho nada, así que vamos en tribunales y vamos a decir quién está correcto o quién está errado. Ahora, acabamos de sorprendernos por una noticia que llega desde Perú. Fue detenido por este mismo delito que realizaba en Chile. Te invito a que veamos en Marisol lo que sucedió, lo que informa la televisión peruana. Fue sorprendido por la policía mientras tomaba una bebida invitada por su propia víctima. Se llama Felipe Sousa y es de nacionalidad brasileña. La policía lo consideraba uno de los estafadores más buscados, no solo en Lima, también en otras ciudades del mundo. Marisol, ¿qué te parece esta noticia que nos llega desde Perú? Como en tan poco lapso de tiempo, allá hacen algo y acá ha pasado 10 años, creo, que este gallo anda estafando y no han hecho nada. Es incomprensible porque muchos de los antecedentes que ellos utilizaron para detener a este sujeto salieron de Canal 13 de Chile. En el programa Bienvenido, nuestro matinal. Fíjate que me siento tan estafada por la justicia chilena. ¿Usted hizo algún reclamo por esta situación ante la policía y la fiscalía? Cuando yo me di cuenta que este tipo había sido detenido allá en Perú, llamé a la fiscalía. De los dos celulares que tengo, ninguno de los dos me respondió. Llamé dos días seguidos. Llamé, llamé, llamé. Ellos tienen mi registro, saben mi número y saben quién soy yo. Y ni siquiera no devolvieron el llamado. Lo importante es que también en su propia trampa entregará todos los antecedentes. Y esperamos haber aportado un granito de arena para que la gente esté alerta ante este tipo de personajes.